La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias. Atención, atención. Va a comenzar en el Barrio Bajo, en la calle Zazuela, en el stand de plantas medicinales, una demostración para hacer un encuentro casero para cuidar todo. Gracias. 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 Me tengo yo. Ahora mismo estaba ahí en la puerta del... ¿Has dicho no? ¿Has dicho no? Yo me tenía que dar una... ¡Ahhh! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... ¡Ana! Ana. No lo sé. 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 Ahora le preguntaré una cosa que lo conozco. Gracias por ver el video.